Puede que el camino tenga piedras, tenga polvo, tenga fango Puede que a veces te sientas solo, aun estando acompañado Puede que un mal día te despiertes, sin querer estar despierto Y aunque veas el cielo muy nublado, todo en el sol lo llevas dentro Tranquilo, todo vuelve a su lugar, todo vuelve y ya verás Que lo mal siempre, siempre pasará Tranquilo, la vida puede verte más, solo es cosa de esperar De seguro a muchos le ha pasado igual Tenemos el derecho de soñar A veces basta solo la sonrisa, de quien menos te imaginas Para que una triste melodía, se convierta en poesía Seguro que descubres que es más simple, lo que viste complicado Y habrás aprendido en lo difícil, que la vida es un regalo Tranquilo, todo vuelve a su lugar, todo vuelve y ya verás Que lo mal siempre, siempre pasará Tranquilo, la vida puede verte más, solo es cosa de esperar De seguro a muchos le ha pasado igual Tenemos el derecho de soñar Tranquilo, la vida puede verte más, solo es cosa de esperar